Aquí estamos con la representación de Colombia en FIARTE, estamos acompañados de Ramón Andrés Ramírez y el señor Camilo Paredes. Cuéntenos sobre la propuesta que trae Colombia en esta ocasión. Bueno, en esta ocasión traemos siete artistas, todos colombianos, dos escultores muy consolidados, como es el caso del maestro Edgar Negret, que es un constructivista, y el maestro Nadine Ospina, que funde la cultura precolombina de raíces americanas, con todos los cómics de la invasión de los norteamericanos, como son Mickey Mouse y Homero Simpson. Y los otros artistas son todos artistas jóvenes, artistas de 20 años, de edad, como son Jonathan Carvajal, que ha logrado primeros premios en concursos a nivel nacional. William Molina, que es un realista de los más representados. Creo que es lo más realista que he visto. Sí. Carlos Beltrán, que interviene en las maderas con polímeros. Pablo Rincón, que le extrae a la madera con diferentes materiales. Y Douglas Mendoza, un pintor caribeño de la Guajira, que nos trae con sus vientos, flores y árboles. ¿Es la primera vez que vienen a la República Dominicana a traer el arte? Yo sí, es la segunda vez. Estuve el año pasado en la primera feria de arte, en el Palacio de Bellas Artes. También vinimos con artistas colombianos de realismo. Este año también traje un artista pop, que se llama Tot. Y pues ahorita está también muy en boga eso, ¿no? El arte pop, art. Entonces, pues esa es nuestra representación colombiana. ¿Cómo ha sido la acogida del público dominicano aquí con esta presentación del trabajo que han traído desde Colombia? No, muy admirados los artistas colombianos. Nos sentimos orgullosos de que República Dominicana nos haya acogido de esta manera. Esperamos volver, esperamos traer más propuestas. Y bueno, muchas gracias por todo. Claro que sí. Siempre bienvenidos. Seguimos entonces aquí en FIAR de 2010. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!